Sean a igual al 0,0 y b igual a b,2, dos puntos en el plano coordenado, sea a, b, c, d, e, f, un hexágono equilátero, esto es importante, equilátero, eso quiere decir que todos los lados tienen la misma longitud. Convexo, y convexo lo que quiere decir es que no queremos cosas por este estilo, no queremos cosas cóncavas. Digamos por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto sería un hexágono cóncavo, entonces no queremos esto. Bien, entonces queremos que este, este vértice esté botado hacia afuera, por así decirlo. Muy bien, entonces, sea a, b, c, d, e, f, un hexágono equilátero convexo, tal que el ángulo f a b es igual a 120 grados, y luego nos dan una serie de relaciones de paralelismo entre los lados. Y además, es tal que las coordenadas y de sus vértices, son miembros distintos del conjunto 0, 2, 4, 6, 8, 10. El área del hexágono puede ser escrita como m por la raíz de n, donde m y n son enteros positivos, y n no es divisible por algún cuadrado de un número primo. Esto quiere decir, lo único que quiere decir esto más bien, es que esta raíz está simplificada lo más posible. Encuentra el valor de m más n. Y bien, aquí ya me tomé la libertad de poner un eje y las alturas a las que tienen que estar los vértices, los miembros de este conjunto. De hecho, nosotros ya sabemos algo, por ejemplo, el vértice A, sabemos que está aquí, en el 0, 0. El vértice A es el 0, 0. No puse las coordenadas X, para no confundirnos y tratar de irnos con la finta de las longitudes. El vértice B, tiene que estar en coordenadas B, 2, así que está en algún punto de esta recta, digamos, vamos a ponerlo aquí. Si les parece bien, aquí tendremos a B, que está en las coordenadas B, 2. Entonces, este sería un lado de mi hexágono, esto de aquí, sería un lado de mi hexágono y por lo tanto, tiene una longitud S. Recuerden, todos los lados tienen la misma longitud, no necesariamente son iguales los ángulos, porque no es un hexágono regular, sino un hexágono equilátero. Pero ahora bien, el otro vértice que se conecta con A, es el vértice F. ¿Y dónde podríamos poner al vértice F? Pues lo podríamos poner en cualquiera de estas alturas, porque ya usamos el 0, y ya usamos el 2. Pero, resulta que si lo ponemos, por ejemplo aquí en el 6, no podríamos dibujar un hexágono convexo. Así que, vamos a poner a nuestro vértice F, vamos a decir que está por aquí. Ese va a ser nuestro vértice F. De nuevo, esto sería un lado de nuestro hexágono, y aunque no lo parezca, esto también tendría longitud S. Ahora bien, el vértice C, ya no puede estar ni en el 0, ni en el 2, ni en el 4, tiene que tener altura, digamos 6. Así que, vamos a poner AC por aquí. Aquí tendríamos al vértice C. De nuevo, este lado... Este lado, tiene longitud S. Bien, y ahora, ¿dónde podríamos poner al vértice... al vértice E? Pues, antes que nada, observen que si recorrí en esta diagonal, una longitud S, y subí 4 espacios, entonces, si pongo el vértice E aquí, tendré que regresar al eje Y, porque... déjenme... pongo aquí el vértice E... La razón es porque... Este lado, perdón, también tiene longitud S. Así que puedo pensar en esto, aquí podría haber un triángulo rectángulo de hipotenusa S y lado 4. Aquí tengo otro triángulo rectángulo de hipotenusa S y del lado 4. Entonces, este lado de aquí, tiene que tener la misma longitud. Bueno, y con exactamente el mismo argumento, podría probarles que el vértice D tendría que estar aquí. ¿Y dónde es ahí? Pues ahí, lo que resulta es que el vértice... el vértice D... Recuerden, esto también es S. Por el mismo razonamiento que acá, este vértice D tiene que tener coordenadas B, 10. Porque recorrí distancia S acá, y ahora recorro distancia S en el sentido opuesto. Así que, algo así se ve mi hexágono. Esto también tiene longitud S. Y las relaciones de paralelismo que me dan, que me dicen AB es paralelo a DE. AB, este lado, es paralelo a DE. Luego, BC es paralelo a EF. BC... BC es paralelo a EF. Pues más o menos parece que sí. Y finalmente, CD... CD... ¿Dónde está CD? Acá está CD. 1, 2, 3... Es paralelo a FA. Eso también podría ser creíble. Bien, entonces ya que tengo este hexágono, lo que voy a querer hacer es quizás, primero encontrar cuánto vale S. Bien, así que, quiero encontrar S para después encontrar el área. Déjenme, voy a borrar esto de aquí. Para que no nos estorbe en el futuro. Bien. Entonces, la longitud de S depende de la inclinación que tenga esta recta. Así que, si yo llamo este ángulo... Este ángulo lo voy a llamar θ. Entonces, S va a ser función de θ. Y de hecho, recuerden que el ángulo FAB es de 120 grados. Así que, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto vale este? Pues vale 180 menos 120 menos θ. 180 menos 120 es 60, así que este ángulo vale 60 menos θ. Perfecto. Entonces, en este triángulo, si aquí construyo un triángulo rectángulo, tengo el ángulo... para el ángulo θ, la hipotenusa tiene longitud S y la altura tiene longitud 2. Y para el ángulo 60 menos θ, la hipotenusa de nuevo tiene longitud S, pero ahora la altura es de 4. Así que, voy a copiar esos dos triángulos acá. Este sería el primero. que tiene ángulo... este ángulo de aquí, es de 60 menos θ. Esta longitud es S, la hipotenusa, y esta longitud es 4. Y por acá tengo el otro triángulo, que tiene ángulo θ, hipotenusa S y altura 2. Perfecto, entonces... ¿Cuánto vale el seno de este triángulo, de este ángulo? ¿Cuánto vale el seno de 60 menos θ? Pues por definición de seno, el seno de 60 menos θ, va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, 4 entre S. ¿Y qué hay de seno de θ? El seno de θ, de acuerdo con este triángulo, valdría 2... 2... Ay, ese 2 está muy feo, valdría... 2 entre S. Muy bien. Ahora, si multiplico esta ecuación por 2, esto se convierte en un 4. Y entonces tengo que el seno de 60 menos θ, es igual a 4S, pero eso también es igual a 2 veces el seno de θ. Así que vamos a igualar estas cosas. Tengo que el seno de... déjenme lo escribo así... 2 veces el seno de θ, va a ser igual a el seno de 60 menos θ. pero nosotros sabemos de nuestros videos de trigonometría, podemos aplicar algunas identidades trigonométricas, y podríamos reescribir esto como 2 veces el seno de θ, 2 veces el seno de θ, va a ser igual, el seno de A menos B, es igual a el seno de A por el coseno de B, menos el seno de B por el coseno de A. Es decir, en este caso eso se convierte en el seno de 60, 60 por el coseno de θ, menos el coseno de 60, por... por el seno de θ. Y bien, ¿cuánto vale el seno de 60? Pues nosotros ya sabemos que el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto vale el coseno de 60? Pues vale 1 medio. Así que voy a reescribir todo esto como, 2 veces el seno de θ, es igual a, raíz de 3, entre 2, por el coseno de θ, menos, menos 1 medio, el seno de θ. Ahora bien, si sumo 1 medio seno de θ de ambos lados, obtendría, 5 medios, 5 medios de el seno de θ, es igual a, raíz de 3, entre 2, por el coseno de θ. y este 1 medio seno de θ, se cancela. Así que, ahora, podría multiplicar toda esta ecuación por 2, y obtener que 5 veces el seno de θ, es igual a, raíz de 3, por el coseno de θ. Ahora bien, ¿qué pasa si elevo esta ecuación al cuadrado? Lo hago para poder usar la identidad, de que el coseno al cuadrado de θ, más el seno al cuadrado de θ, es igual a 1. Pues por, de este lado tengo 25, seno de θ, al cuadrado, es igual a, 3 veces, no voy a poner coseno al cuadrado de θ, voy a poner, 1 menos, el seno al cuadrado de θ. Pero, ¿cuánto vale esto? Pues esto simplemente es, 25 seno al cuadrado de θ, 25 seno al cuadrado de θ, es igual a, 3, menos, 3 veces, el seno al cuadrado de θ. Pero, ¿eso cuánto vale? Pues, si ahora sumo 3 seno al cuadrado de θ, de ambos lados, obtendría, 28, seno al cuadrado de θ, es igual a 3. O, en otras palabras, seno al cuadrado de θ, es igual a, 3 entre 28. O, aún más, el seno de θ, el seno de θ, es igual a, la raíz cuadrada, de 3 entre 28. y quizás podría simplificar eso, por ejemplo, 28 es igual a, 4 por 7, así que podría sacar, de aquí un 2, pero, creo que basta con esto. Volvamos aquí. Tenía, antes de manipular esta ecuación, que el seno de θ, era igual a, 2 entre s. Así que, el seno de θ, es igual a, 2 entre s. Déjenme lo pongo aquí, esto es igual a, 2 entre s. Es lo que obtuvimos de este triangulito de acá. Y entonces, de ahí, concluyo, que s, s, es igual a, multiplico, por s, y divido, entre la raíz cuadrada, de 3, entre 28. O lo que es lo mismo, multiplico por su inverso multiplicativo, y obtengo que, s, es igual a, 2 veces, la raíz cuadrada, de 28, entre 3. Bien, pues regresando al problema, del área, de este hexágono, primero que nada, noten, que aquí, ahora que sé cuánto vale s, puedo encontrar esta longitud, puedo encontrar esta altura, para este triángulo de aquí. Y entonces, puedo calcular su área. Vamos a llamar esta altura h, de height, en inglés, que significa altura. Entonces bien, ¿cuánto vale h? Pues, si uso el teorema de Pitágoras, y recuerdo, que esta longitud, vale 4, esto vale 4, simplemente porque, es cuánto, subí, es la altura, del vértice f. Entonces, yo sé que, h al cuadrado, más, 4 al cuadrado, que es 16, es igual a, s al cuadrado, que es, s valía, 2, por la raíz cuadrada, de 28, entre 3. Entonces, s al cuadrado, es igual a, 4, por, 28, entre 3. Bien, entonces, si ahora resto, 16 de ambos lados, puedo escribir que, h al cuadrado, es igual a, 4, por 28, entre 3, voy a poner a 16, con denominador 3, menos, 16 por 3, es 48, 48, entre 3. Así que, h al cuadrado, es igual a, 4, por, 28, 48, simplemente es, 4 por 12, así que si factorizo, el 4, me queda, el 12, todo eso, entre 3. De donde, h, va a ser igual, a la raíz cuadrada, de, 4, por, 28, menos 12, es, 16, entre, 3. O, lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 4, es 2, la raíz cuadrada de 16, es 4, y, entre la raíz de 3, o sea, 8, entre la raíz de 3. Esa es la altura, de este triangulito. Así que, ¿cuánto vale el área? Déjenme, voy a tratar de usar otro color. El área, de este triangulito, vale, 8, 8, entre la raíz de 3, por la altura, que vale 4, perdón, esa es la altura, la base vale 4, por, 1 medio. Así que, 8 por 4, por, 1 medio, entre la raíz de 3, o lo que es lo mismo, 8 por 2, entre la raíz de 3. Así que, el área, el área, el área, vamos a decir, el área de este triangulito, es igual a, 16, entre la raíz de 3. Pero, noten, que tengo 4 de estos triangulitos. Ese triangulito de aquí, es idéntico, a este triangulito de acá. Son congruentes, tienen la misma base, tienen la misma altura. y lo mismo, aplica, para, estos triangulitos, de aquí. Recuerden, esta longitud es común, los dos tienen, hipotenusa S, y, base 4. Así que, esto de aquí, también vale h. Así que, tengo 4 de estos triangulitos, por lo tanto, el área combinada, de todos esos triangulitos, toda el área que estoy sombreando, vale, 4 veces, 4 veces esto. 4. Así que, tendría que, el área de los triangulitos, es, 4 por 16, que es 48, entre raíz de 3. Ahora, solo tengo que calcular, el área de, este paralelogramo del medio. Este paralelogramo, que voy a rellenar de naranja. Ese paralelogramo de ahí. Bien, pues, de este paralelogramo, yo conozco, la base. La longitud de la base, es, 8. Esta longitud, vale 8, 4 y 4. Así que, solo tengo que determinar, esta altura. Tengo que determinar, esta altura de aquí. Pero, bueno, quizás, no debería usar h, porque ya lo usé, vamos a ponerle a de altura. Pero, yo sé que, aquí, tengo un triángulo rectángulo. Y más aún, esta distancia de aquí a acá, es la misma que esta distancia de aquí a acá. así que, yo tengo que, yo tengo que, casi. Oh, de hecho aquí cometí un error. 4 por 16, no es 48. 4 por 16, no es 48. 4 por 16, es 64. Casi riego todo el problema. Así que 64 entre raíz de 3. ese es el área que llevamos acumulada. Y bien, entonces quería calcular a, quería calcular esta a, pero yo sé que a cuadrada, más 2, esta longitud de aquí es 2, al cuadrado, o sea 4, es igual a s al cuadrado. Pero de nuevo, s al cuadrado, simplemente es, 4 por 28, entre 3. Así que, de aquí obtengo, que a cuadrada, es igual a, 4 por 28, entre 3, menos, 4, para ponerlo con denominador 3, sería 12, menos 12 tercios, que sería lo mismo que, 4, por, 4 tercios, por, 28, 28, menos, menos 3, perdón. 28 menos 3, es decir, a cuadrada, es igual a, 4 por 25, que sería 100, entre 3, así que a, a vale, 10, entre raíz de 3. a vale 10, entre raíz de 3. Así que, esto de aquí, vale 10, entre raíz de 3, de modo, que el área, de este paralelogramo, es, 8 por 10, entre raíz de 3. Así que, el área, el área, de todo este paralelogramo, sería 80, voy a usar otro color, eso no se ve, 80, entre raíz de 3. De modo, que si sumo eso, con el área, que ya había calculado, con estos 64, entre raíz de 3, que ya tenía, obtengo, 64, entre raíz de 3, más 80, entre raíz de 3, esto es lo mismo, que, 144, entre raíz de 3. Si ahora, racionalizo, el denominador, multiplicando, por raíz de 3, entre raíz de 3, obtengo, 144, 144, por raíz de 3, entre 3. Esto sería, el área total. Pero, 144, entre 3, ¿a cuánto es? Eso es, a 48. Así que, 48, por raíz de 3. Esa sería, el área. Esto sería, igual a, m, por la raíz de n. Pero el problema, nos pide encontrar, a, m más n. Así que, m vale 48, n vale 3, así que, esta suma, vale 51.